Men, yo tengo Lux Elementalista Les aviso que ya está grabando Así que si quieren presentar ¿Qué? ¿Soy famoso? ¿Cómo? Lux esta, Ericol Como tú la dices Ericol, como tú la dices, Lux Elementista Dime, sin máscara de Riven Vale como 100 pesos Y un pedazo de salchichón Ajá, mira, yo me quedo con el salchichón 100 pesos 100 pesos y un pedazo de salchichón Gohan también era de Kali Gohan también era de Kali, ¿no? Aquí en Argentina un pedazo de salchichón Está más de 100 pesos así ¿Vos sabes qué es el umbrela, Gohan? ¿Es el umbrela? El umbrela, sí, ¿sabes qué es el umbrela? ¿No es un juego? Que no sea una corporación Que no sea una corporación Que no sea una corporación más reina de la raza de nivel Me suena, pero no, la verdad Es una especie de cinánime que hay aquí en Kali Bueno No, pero también hay otros eventos Ah, pero no Yo solo voy al original porque me gusta hacer gilas de 20 kilómetros Que momento, ¿tu fuiste cuando hubo un torneo para ojalá allí? Ahí mantienen la venta de torneos Pero la verdad no He tenido ganas de ir Ah, pues no voy a robar los scripts Si les soy sincero Y no les hablo poco Mouse ¿Qué? Pero si quería... ¿Por qué no te compraste el filo del roachizos? Me cago en todo Que no conozco esta cosa por el nombre ¿Por qué putas te compraste el anillo de Doran, men? De hecho a nada Por favor, no me peguen Pero es cuando lo matan, ¿sabes? jajajajajaja Chet no es muy osado meterse en la jungla asi No, nunca van a estar en jungla Ellos nunca van a la jungla Pero mira que le cambiaron la inteligencia eh No, igualmente ellos no son jungla, ellos no junglean Tengo el control Yo puedo confiar en Gohan que vaya solo, él es nivel ciento y pico Yo soy nivel cartón, papel reciclado No, yo estoy manco porque hace rato no juego Porque entré y... No, 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 la mouse, la mouse, no me robe los crips La mouse Quédate con ese, yo me quedo con este Mateo, por la pendejada de la mouse Yo me voy a quedar con todos, men Sí, pero por la pendejada de la mouse Te va a tocar dejar algunos para que pueda comprar el puto filo del robochizos La mouse, para la próxima comprarte el puto filo del robochizos Eso es cuando haya support Si vas de support mago Me pueden decir que corno es el dibujito ese Parece que es eso Por qué me pegó una tumba que hizo tanto, ¿verdad? No te pegó la tumba, te dobló en el aire, macho No me quieren dejar marnear Qué buen escudo un pano es la mouse Sí, no sé Es que no sé si debería haber un doble top Algún jungla, alguien que se llenó jungla de pronto, no sé Che, como support su es buenísimo A este no lo mataron porque estaba yo enfrente No, no lo es buenísimo porque no te compraste el puto de robochizos de primer item, men Bueno Quédate tranquilo que ahora cuando llegue a la base Ese farmeo no lo tiene ni shaker Es más, yo le enseñé a semana a farmear Uy Perra, vuelve si quieres Toma, quédate con el minion Oh, me morí No, 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 no Libre Como el ave que escapo de su prisión Y puede ir embora Oh, faker in the game No, parque Espera, voy a matar un par de minions más Tiene un fight Vamos, atacame Udyr Ah, cabrón Todavía se muere No sé, presento que alguien casi se muere Puta, me subí la cueva, me da eh, que pede de esa, parque No, mierda Libre Por cierto, Gohan, ¿dónde está? Juan Gohan, está arriba, ese es el, el arriba La riven de, que se tienen las chicas regalando en las bolsas de papa No mueras, amigo Baqueamos No, nos quedamos allá, que nos, se quedan allá, que los maten, claro a que la morga le hicieron a cuiros los encarceles por cincuenta mil años tranquilo creo que te tomas el LoL demasiado en serio me está matado muy en serio no sé a dónde vi ese meme ven en algún lado vi ese meme el filo que me pediste tú es... mataron al Pyke, mataron al Pyke los minions vamos matenlo, matenlo, matenlo a mi también doble a tu quieres que me con... que asco mi vida se madre como se murió a mi me da risa que ese... ese objeto que me dijiste tú no lo vi nunca en mi vida en serio man nunca lo leí no a mi si no me parecen recomendados a ver no seré... no seré feliz hasta que no me hagas una pentakill con los bots me aparecen en recomendados los sistemas de mid no los sistemas de support es que no sé me hubiera atacado a otra persona pero un Udyll que aunque sea un bot ese fue madre me pego una Q y eso explotó un Ignite ¿es que no hay? uy ahorita no juega uy van esos manes que les metieron hacks o que estoy un poquito fuerte... eh... Lulu te vas a morir Lulu ven aquí, ven aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se queda ahí atrás? para mí que estos bots lo pusieron en modo Challenger ah, ¿por la levade? si, los bots me robaron la levade me pegaron no, quítese no, man que onda con ese co... que hace Lulu, largo Lulu, Lulu Lulu Lulu, pírate Lulu oh no, yo quiero que me mates ¿como que te mates? no, pírate que me mate la Morgana, man no, es que lo mate la Morgana que lo mate la ZIR, man venga, si a los dos ahí viene el bot ahí viene el bot bueno yo no sé cómo está durando tanto nada, sí, el tipo hasta ahí corre, corre, corre ya, ya, lo podemos matar, lo podemos matar a ver no mueres, no mueres tengo miedo, tengo miedo tengo miedo no, muerto ay, ¿cómo le contó la kill a él? pana, pero si viste el combo que me hizo la Lister si, man te pegaron y te tiró el... 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 extenuación, loco dios eso no lo hace ni la gente real, no fake a lo bien, pana te lo juro que este bot te lo juro que este si fumar el bots voy a moverse los bronches hey, ahorita, ahorita llevo a ser sin dra de mierda estaba comprando hijo de puta oh no, no, es que no me interesa bueno, tranquilos, eh chicos que aquí le censuran... venga, hombre que eso es normal eso es normal entre Mateo y yo no te preocupes no, no me preocupo lo que me preocupo es que un día me puse a tararear una canción en YouTube y me lo... me lo censuraron chis ahh, que? el copyright anda demente si espera mira, mira como le hablo a los bots que iba a hacer yo? viste esa ulti también invertida leonchu vergas no me dices esa skin a quien le dices, bien le estoy hablando al bot Es donde le responde, ¿no? Uy, donde me responda me cago, dejo de jugarlo Parece que es este combo tan bestial Flash Me, me, y quiero Digo, y quiero, eh Cómo suicidarse tutorial en español By quién no llegue a ver Estaba lesionando algo Oh, estaba a 15% de vida adicional O sea, esto sí le afecta a Pyke, supongo Eh 15% de vida adicional Vamos Leo, vamos Leo Cho O sea, que si no funcionara en todo caso Sería 15% de daño adicional Oh, qué buen item ¿Cuál item? Eh 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 300 de vida, más 15% y robo de vida contra monstruos Voy para allá, señor top Ah, sí, ve Eh ¿Te das cuenta que los mods como que tienen un mejor evade, men? Oh, mierda, 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 mierda Eh A mí nunca me costó tanto matar un bot, macho Se morí No, no, no No, no, no Uf, men Se pusieron perrón a los hijos de su mamá Flash Eh A ver No Yo no sé ni para qué te curo, ¿sabes? Oh Oh, oh, este mal, llegó Faker No, como tía, es el red, es men ¿Qué? Help me Oh, le pegué el combo como era Morí, te pu... ¿Qué? Lo matamos Lulu, solo no Solo no Solo no Me ganaría el lorito Ah Pues me da igual, te hallaste la kill tu Pero es que es más épico cuando el paquete hace el KS Ay No me quiero ir señor Stark Este iba a tirar la ulti Y no No fue así Erickle, me echas una manita Voy Un momento Y después si lo matamos vamos a dragón Vamos a torre y vamos a dragón Ah, es cierto que hay que hacer la misión Para algo estamos aquí, ¿no? ¿Qué hay que hacer en la misión con el amigo? ¿Ganar nada más? ¿Qué hay que hacer en la misión? Eh, ganar y yo tengo que matar a un dragón y un... Y un... Y un varón Oh... Estoy riendo desde beta Lule, ya la E por error En vez de darle la Q No sé cómo Venga, venga Persíganme, persíganme Eh... Oh... No, no alcanzamos, men Eh... No, no alcanzamos ¿Me perseguirá? Si me persigue ¡Vamos, Lulu! No tengo managgio Voy caminando Voy avisando El que avisa no... Que zafada, macho Lle Acá no tendría que bloquear Aquí ¿Dónde los... Los matamos? Vale pues No te voy a botar, eso sí, men. Vale, estoy mejorando, güey. O sea, sé que son putos bots, pero... Creo que es el mejor ítem de jungla para Pyke este que llevo. Están un poco duros los bots. Eh, vamos a bot. Ve, digo, a dragón. Bueno, es que los botes están fuera de... Pero, espera, voy a gankearle. Estos tipos no han pedido ayuda nunca. Vamos. Ah, me contó la ultimate. Vamos a dragón. Ayúdenme con dragón. Sí, voy, voy. LULU. A torre, luego se tira. LULU. Bueno. A torre. Ayuda. 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 Mira que más ayuda. De la que estoy dando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ah, él está pidiendo ayuda, joder. Ah, no, que sale a la puta bolita. Dale, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Llámalo, 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 llámalo. Llámalo, llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Lo matan. Ah. ¿Dónde está? ¿No lo ve? Se ríe. Me dame cuenta que está en la poca olla. ¿Hay alguno del equipo de ellos que ralentice? No, ¿verdad? Mateo, me encontré el 4, men. Che, macho, ya deja de reírte que me está poniendo del nervioso. Si, men. Jajajaja. Ay, parce. Eso no es un bot. Venga, pues, venga. Eso no es un hijo de madre bot. Hay humanos apricionados. Por Rito. Por Rito. Por Rito tendrás clavos como bot. Por Rito, dices, ¿sabes? Rito, 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 Rito. Rito, Rito, Rito. Pero, Bran, coño, ayúdala. Ayúdala, men. No me queda vida, macho. No importa, men. Ay, ahí se viene mi pentakill con bot. Vale, así se limpió una jungla, chaval. No, no, no. La perrarás? Date. Oh, mire, dale ese. Pasa alguno. Ay, hijo de. No, cerrada, no. Yo, te espero. Y con ese llevó su parte. Yo lo quedo. Ay, mierda, no. A ver, alguien lo puede golpear. Me lo saco. No. ¡No! ¿Por qué la tiraste en la ulti cuando tenia el charco puesto? No, justo se la había activado cuando lancé la ulti. Voy para top. Me limpio loco rocoso en un momentito. Eh, Gohan. Ah, vale. Pensé que te iban a reventar el caca, no pasa nada. Eh, tal vez. Pues sí, un poquito. A ver. No. Esté llegando, estoy llegando, estoy llegando. Uff, se caga como se salvó. No, 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 no. Véguense de la puta mierda dije. Ahí está el Scurry. Qué andan? Venga, echalo luego, que lo quiso. Que ya está real. Venga, Vigi, putas. Voy para vos. Voy para vos. A ver. A ver, 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 a ver. Oh, Lord. Llevo la linternia. Esperando y ahora me llevo. El mauz, utiliza el item que trajeron, men. El que llama tu botín. Si, yo lo, me había olvidado que estabas ahí. ¡Leon, Runan! Sí, Runan, 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 ¿qué haces aquí? ¡Se me viene! ¡Lo mataron! ¡Mataron al Brandt, huevos! ¿Dónde estaban? ¡Mataron al Brandt! ¡Todavía no! ¡Todavía puedo! ¡Uy, qué cerquita que la vi esa! ¡Mierda! ¡Me estuñó la Morgana! ¡Me dio ahora, claro! Y tú, tú viéndome cómo me mataban, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Por torre, por torre, por torre! ¡Cuidada, sí! ¡Eh, pero no corras, ya anda! ¡No! ¡Hail me, please! ¡Oh, gracias! ¡Oh! Hasta ahí llegó la repasadora de pizzas Che, macho, nosotros no teníamos que ir a hacer el barón Pero no ha salido el barón siquiera, men No, minuto 20 Yo lo dije y Gohan estaba pasándole por encima ¡No! ¡Mataron al León, huevón! No, o sí No te haces un enorme, salió un velocito de eso, gracias ¡Ayuda, coño! Voy, 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 voy Voy, 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 voy Un bunt es demasiado easy, men Ven, ayúame aquí al Gerardo, men La penta, la penta, espérate ¡La penta! ¡No, men! ¡No, men! ¡La penta! ¡No, men! ¡No, men! ¡No, men! Me segué y ahora la wargana tiene el blue y el red Pongo un guard, pongo un guard Pongo un guard, pongo un guard Oigan, miren cuánta dinero acumulé ¡Lol! ¡Mataron al León, huevón! ¡Ah! ¿Dónde estaba? ¡Pum! No me había olvidado que me había metido el puto charco, men Bueno Y yo cancelé el TP, no sé ni por qué Yo lo dejo hablar, eh Es la primera vez que no hablo en un video, eh Bueno, no ¿Por qué hablamos despacio, o qué? Porque le comentan los otros No, 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 no Están haciendo mi trabajo, ¿sabes? Es que soy youtuber y no comento los videos ¿O qué mierda haces eso? ¡Ayúdaaa!!!! ¡Ayúdaaaaaaaaää!! ¡Ayúdaaaaaa! ¡Ey! ¡Ah! Es que no tengo nada para llegar rápido, sea solo ¡Uy! ¡Uyy y Snapchat, otra vez la misma, no! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Déjalo! Es un bot Que no puedo seguir viviendo ¡Le di tu parte, sí! ¡Le di tu parte! ¡Oh! Y el man me esta bailando Ah, me está retando hijo de su... No, ahora vas a bailarlo. Mira todo el oro que le... Ya sabes si Vir, quedas... ¡No! ¡Matar a Leóncho! ¡Vamos! ¡Si puede Alistar! ¡Si puede matar a Leóncho! ¡No! ¡Ya no subnormal! ¡Ya no corre Alistar! No, ya no subnormal ¡Esto puede matar a Leóncho! ¡Pero ahí va! ¡Y le roba la kill! ¡Le roba la kill! ¡Oh! ¡Y le roba la kill! ¡Y muere! ¡Ay! ¿Qué hace Vladdy? ¿Nunca usa el charco de mierda o qué carajo? ¡Bueno! ¡Le esquivo el gancho! ¡Oh! ¡Esquívame esta, Sir! ¡Oh! ¡Mere, damas! ¡A no ver el varón! ¡Si! ¡Yo estoy pensando en eso! Esperen que... ¡Vackeo! ¡Y ahora vamos todos juntos! ¡Los minions se van a cargar el inhibidor! ¡No! ¡Nooo! 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 Se lo vuelvo a repetir. ¡Vamos por dragón! ¡Vamos por dragón! ¡Vamos por dragón! ¡Dragón, dragón y varón! ¡Dragón y varón! ¡Dragón y varón! ¡No, no! ¡Yo voy a ganar ya! ¡No! ¡No me interesan sus misiones! ¡Yo nada más tengo que ganar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Memena la misión del dragón y el varón p****o ¡Nooo! ¡Yo nada más tengo la A! Porque usted no me quiso esperar malparido ¡Yo tampoco tengo tiempo para anunciarlo! ¡Si, de pronto! ¡A ver! ¡¡ we our scores! ¡Ya la ganamos! ¡Incluso ahora podemos quedarnos quietos y ganar men! ¡Va a tener que estar descanveres! ¡Por eso! Solomon van a ser los minions macho Que si van a ganar la partida antes de nosotros ¡Ppie PALAS! ¡Es que yo voy a ir a c**ar la sama! ¡Jijijijijiji! Che vengan dragón, aquí ¡Por no esperarme león hijo de p****! Mateo, ganamos los dos haciendo esto. Si. ¿Eres como de su tío? Bueno. A mi me toca en la otra partida hacer lo mismo y quien me asegura que ustedes me van a ayudar. Pues, ¿por qué nos ayudas? ¿Por qué no te vamos a ayudar? Pues en todo caso te estaría... Yo voy a empezar, varón. Alguien que me ayude. Ya voy, ya voy, ya voy. Acuérdate que este de la banda más. Ya creo que se murió. Oh, man, me va a matar. Oh, man, me va a matar. ¿Por qué empezaste el varón solo? Macho, alejate un poco. ¿Por qué empezaste el varón solo? No sé, man. Estoy bien pendejo. Déjame la planta si hay. Uy. Déjamela, la maus, déjame la planta. Si, ya sé, ya sé, ya sé. Tranquilo. Pero con intención de seguir derecho, man. Fiera, eh... Máquina, crack, eh... Venganse para acá. Blue. Voy solo frente. River, vení. Ojan. ¡Van a matar al león! ¡Van a matar al león! Penta kill, penta kill. Penta kill en la fuente. Venga, venga, venga. Si, ven. Pero ayude, joven. Ojan. ¡Van a volver a matar, cabrón! Váyanse de aquí, jovenazo. Oh, oh, oh. Los mato, penta kill en la fuente. Dale. ¡Mátalo al león! ¡Mátalo al león! ¡Mátalo al león! ¡Mátalo al león! ¡Dale! ¡ERICOL! ¡¿Por qué te haces puto detrás del balón?! ¡Me estás jodiendo, Ericol! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Lo matan! ¡Mátelo! ¡LULU! ¡LULU! ¡Me cago en tus LULU! ¡Hijo de puta, men! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que yo! ¡Que yo tengo 1200 debidos! ¡Que voy con 1800 y me le metí el balón cantidad de ratos, men! Yo soy con... Bueno, mejor... ¡Jajaja! ¡Ah, la ametralladora! RATATATATATATATAT uhhhh ahhh esta chanda de morgana bueno que no es tan imbecil oh entonces me llame a Queen perro ah ya le dicen la terrible batidora RATATATATATATATATU ES UNA AMETRALLADORA yo me voy a la...? ay weon mueren, se murieron ay weon me pudo ayudar en varon, vengan a ayudar a varon desgraciada vida los niños no se estas haciendo a varon hijo de puto bueno no hijo de que paso ay que mierda tambien me esquio el gancho media vuelta, media vuelta los dos, media vuelta no vamonos ahora si vamonos media vuelta vamonos vamonos a varon te lo dije a ti lulu vamonos leon me robo black kill un war un war un war son goku esperen esperen ya hay guard Mi celular es el ULU, ¿sabes? Che, me parece que no es buena idea de traerles por atrás, ¿no? No, de no arpeño igualmente. ¡Ooooh, mierda! ¡Ooooh, mierda! ¡Pero demonios! Eh, mierdas pasó ahí en el... Estaba a un segundo de AngelGuardian. Estaba a un segundo de AngelGuardian. Jodericole, está muerto. No creo que le importe mucho que me robe su jungla. Ox. Mirad cómo se hace jungla la LULU, chaval. El tipo le saca absolutamente todo lo que puede. Ya, antes ya tenemos la misión, ¿no? Sí. Ya ya tenemos la misión. Ambos, Mateo y nosotros. ¡Oh, no! Ahora hay que ganar. Que lo único que va a hacer. Ahora hay que volver a hacer otra... 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 este y que... Otra partida. Otra partida hay que... Y que hagamos Baron y el Dragon. Y más lo otro que les pongan a hacer si es que hay más misiones. Ajá. Ya salió la skin de Cho'Gas, ¿no? Está bien chévere. Quiero llegar a la skin de Cho'Gas. ¡A ver si me gustó la skin de Cho'Gas! A ver si me gustó la skin de Cho'Gas. Esa chévere, a mí me gusta. Esa... esa Riven. Tengo las manos manchadas. Uy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo alcancé? ¿Qué onda? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, coño! ¿Verdad, güey? Ni que te hubiese pegado yo me pegó un susto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! Ok. Espérate, Vladimir, que se quiere morir. ¡Oh, man! ¡Espera, espera, espera! ¡No se va a zafar! Pues ha vuelto. Ahí está en el Tigre. Pues sí se salvó, hijo. ¡Listo! Ah. ... ...